¿Qué es el proyecto de aprobarse en la Ciudad de Buenos Aires? Estamos con Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, una organización que impulsa un proyecto que está a punto de aprobarse en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del cual va a cambiar la relación entre inquilinos y propietarios de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Gervasio, gracias por estar con nosotros. Contame de qué se trata el proyecto de aprobarse, en qué cambiaría la relación entre propietarios e inquilinos. Mirá, nosotros hace un tiempo largo que venimos planteando algunas modificaciones en la legislación de la ciudad con respecto a la actividad inmobiliaria y lo que respecta sobre todo a derechos de los inquilinos. En ese sentido presentamos un proyecto, en realidad presentamos varios proyectos, que tenían una línea en común y es que la comisión inmobiliaria, o sea los honorarios de la inmobiliaria, la paguen los propietarios y no más los inquilinos. El año pasado empezamos a tener reuniones con el gobierno de la ciudad, después del fracaso del alquilar se puede, nosotros planteamos que... Primero planteamos que el alquiler se puede, iba a fracasar, les dijimos por qué. Ellos cuando fracasó se dieron cuenta que lo que nos estábamos planteando era real. Y ahí nos empezaron a convocar para ver de qué manera podríamos avanzar en algunas soluciones para los inquilinos de la ciudad. Nosotros le hicimos un planteo un poco más integral, que tenía que ver con solucionar en su totalidad el problema de los inquilinos de la ciudad. Y ellos tomaron algunos puntos que tienen que ver con que la comisión la pague el dueño y que no se cobren gastos de gestoría por pedidos de informes, certificaciones de firma, que son cosas que el mercado exige a los inquilinos y que los inquilinos tenemos que pagar. Entonces, esto generaría, me parece a mí, dos cuestiones. Una cuestión económica, y es que los inquilinos ya no tendríamos que pagar tanto dinero al ingresar al mercado formal. Pero además, en términos simbólicos, en términos de derechos, en términos, si querés, políticos, es un avance muy importante para el sector. Un sector que no estaba organizado, un sector que creía que el problema de la vivienda era un problema personal, y que por lo tanto la única forma de solucionar era de forma individual, que estaba completamente naturalizado el abuso inmobiliario sobre el inquilino. Entonces, para nosotros el avance más grande tiene que ver justamente con esto, con demostrar que la organización empieza a generar algún avance en materia de derechos y que por lo menos ya no vamos a ser los inquilinos quienes paguen el trabajo de una inmobiliaria que en realidad trabaja para el propietario. Y aparte habría consenso en la legislatura, en los diferentes bloques, para que se apruebe. Sí, sí hay mucho consenso porque lo venimos trabajando hace tiempo, porque creo que más allá del diálogo que tuvimos con los diferentes bloques, porque ese diálogo fue cambiando, creo que en realidad lo que hemos logrado es instalar un tema y convencer no solo a la clase política, sino a todos los actores sociales de que había un nuevo sujeto, que es el de los inquilinos y las inquilinas de la ciudad, que ese sujeto ya tenía voz propia, empieza a tener voz propia, y que entonces tienen que también tener en cuenta lo que nosotros decimos y ya no solo la voz del mercado, que en realidad era quien decía que era lo que sucedía en materia de vivienda. ¿Cuántos inquilinos hay en la ciudad de Buenos Aires? Sobre una población de 2.900.000 personas, 1.015.000 viven en viviendas alquiladas. El 35% de la ciudad de Buenos Aires vive en viviendas alquiladas y este número sube año tras año. Claro. Eso sin contar quienes viven en villas. Exacto. Si contás quienes viven en villas, pensiones, inclinatos, viviendas tomadas, etc., vos llegás a que hay una ciudad partida en dos, en donde tenés la mitad que no son propietarios y que viven en todas estas circunstancias, con muy pocos derechos y con muchas obligaciones, y otra mitad de la ciudad de Buenos Aires que son propietarios, que cada vez tienen más propiedades y que tienen muchos derechos y muy pocas obligaciones. En la ciudad de Buenos Aires, en relación a otras ciudades parecidas, ¿es alto el número de personas que alquilan? ¿35% de ciudadanos que alquilan es un número alto o está dentro de los marcos de la normalidad? Está dentro de los marcos, te diría, de las grandes ciudades del mundo. Hay un proceso en todo el mundo que tiene que ver, creo yo, con crisis económicas, en donde se construye y construye un pequeño sector que yo siempre digo en el campo las hojas y en las ciudades las constructoras. Son como dos modelos económicos que terminan siendo muy perjudiciales para las mayorías y sobre todo para las mayorías populares. Y nosotros tenemos un índice que está en la misma sintonía, pero tenemos una diferencia, y es que en las ciudades donde existen estos porcentajes o quizás más altos de inquilinos, hay regulaciones. Y en la Argentina nosotros no tenemos regulación sobre viviendas en alquiler. ¿Es verdad que en la ciudad hay un habitante cada dos viviendas? Hay una vivienda cada dos habitantes. Una vivienda cada dos habitantes. Sí, hay una vivienda cada dos habitantes, exacto. Nunca se construyó tanto como en los últimos años en la ciudad y nunca estuvo tan concentrada la vivienda como ahora. Por lo tanto, para nosotros hay algo que es clave y que nos diferencia, por supuesto, del mercado inmobiliario, y es que nosotros no queremos que se construya más, no queremos que haya créditos hipotecarios mágicos. Lo que queremos es que se regule el mercado. Cuando vos escuchás al mercado inmobiliario cuáles son las soluciones para ellos, es seguir construyendo, por supuesto, porque dicen que con eso... Bueno, y el gobierno de la ciudad también plantea que la única forma de bajar el valor de los alquileres es construyendo más. O sea, quieren llegar a tener una vivienda cada una persona en la ciudad. Es una cosa muy lógica y te diría bastante cínica, porque en realidad ellos saben perfectamente que tener más departamentos en la ciudad no va a bajar el precio bajo ningún punto de vista. En realidad lo que necesitas es regularlo, tener algún marco regulatorio, porque si vos tenés que una persona es dueña de 300 departamentos, por supuesto que se juntan esas 15 personas que manejan el negocio inmobiliario, no solo de la ciudad de Buenos Aires, son los mismos en Rosario, en Córdoba, en la Patagonia, son los mismos. ¿15 personas regulan el mercado inmobiliario en la ciudad? Un poquito menos, te diría. Yo creo que hay cuatro personas que son las dueñas de la ciudad de Buenos Aires. Una, sobre todo, que es Eduardo Elstein. Que a mí me parece que en algún momento habría que hablar más en profundidad del rol de Elstein en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy convencido de que la ciudad la gobierna él. No la gobierna la reta bajo ningún punto de vista. Pero no por el poder económico. Es el tipo que decide las políticas en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces termina decidiendo quién puede vivir en la ciudad y quién no. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y en dónde? Además, él es el dueño del banco hipotecario. Y la historia del banco hipotecario es muy interesante. Un banco estatal en la época del peronismo, del primer peronismo. Un banco estatal que fue uno de los grandes garantes de que casi toda la clase trabajadora pueda acceder a la vivienda propia. Después se privatiza. Y empieza a ser el tipo que se empieza a quedar con todas las propiedades de la ciudad de Buenos Aires. Lo que quiero decir es que Elstein, quizás, o el banco hipotecario, quizás, sea un reflejo bastante claro de la historia del país. Si aumentaron la cantidad de departamentos durante los últimos años, y uno supone que aumenta la oferta, ¿por qué aumentaron tan exponencialmente los alquileres? Y por ende también las comisiones de inmobiliaria y los gastos colaterales. Porque se concentra el negocio, y cuando se concentra el negocio se fijan precios, porque se construye mucho monoambiente y muchos dosambientes, por lo tanto hay una demanda enorme de familias que quieren alquilar, porque hay un filtro tan grande de condiciones para acceder al mercado formal que genera una competencia terrible entre los inquilinos, porque genera muchísima presión, mucha necesidad, muchísima desesperación, y eso genera un montón de condiciones para que los alquileres aumenten de forma completamente desmediata. Te doy un ejemplo. El precio de los alquileres está completamente desregulado. Ok, está bien. A vos te pueden aumentar 15% semestral, 20%, 30% semestral, porque sí, porque el propietario quiere. Bien. Ahora, hay un lugar en donde el inquilino se encuentra que es en la renovación de los contratos. Vos tenés el último mes de tu contrato, y empezás a hablar con el propietario para ver si te va a renovar. Entonces, 15 días antes de la finalización del contrato, te dice que sí, que te va a renovar, pero que te va a aumentar un 80% de un mes a otro, y después 15% semestral. Entonces, vos pagás 5.000 pesos de alquiler, digo cualquier ejemplo, y de un mes a otro vas a empezar a pagar 9.000. Bien. Eso es una anarquía tan grande en el mercado, que lo único que genera es que los precios se eleven de una forma completamente desmedida. Entonces, en ese momento, las familias que alquilan tienen que aceptar, porque si no tenés que salir a buscar departamento, tenés que dejar todos tus ahorros de vuelta en una inmobiliaria, seguramente te pase lo mismo que te vaya a pasar en ese departamento, aumentos desmedidos, maltrato absoluto de los propietarios de la inmobiliaria. Entonces, uno que dice, bueno, mirá, me quedo en este lugar, conservo el barrio, conservo las relaciones sociales, conservo la escuela de mi hijo, conservo toda una red social que venís construyendo y que es muy difícil perder, te genera muchos problemas perder. Eso es lo que genera que los precios de los alquileres aumenten de forma tan desmedida y como no hay ningún tipo de control, estemos en la situación que estamos viviendo ahora. Esto sucede solo en Argentina. Ahora, ¿hay legislación que protege al inquilino y no se aplica? Las dos cosas. Hay legislaciones que protegen al inquilino y no se cumplen, justamente porque la correlación de fuerzas entre un inquilino y el mercado es completamente desigual y por eso que la comisión la paga el dueño es una victoria. Claro. Pero también falta regulación. Nosotros presentamos una ley en el Congreso que se votó por unanimidad en el Senado y que ahora está cajoneada en diputados por el oficialismo que regula el precio de los alquileres. Ya no vas a poder aumentar el precio del alquiler según tu capricho si sos propietario. Eso te quería preguntar. ¿Ese proyecto de ley, aparte? Ese proyecto de ley tiene varios puntos. Te los digo todos rápido. Dale. Primero, plantea que 60 días antes de la finalización del contrato se tengan que sentar propietario, inquilino y si hay un tercero, una inmobiliaria, se tengan que sentar las tres partes a negociar las condiciones del próximo contrato. Así, nadie fija posición un día antes de la finalización del contrato. O sea, resolvemos la especulación del propietario sobre el inquilino y entonces se tienen que poner de acuerdo o no 60 días antes de la finalización para que el inquilino pueda salir a buscar otra vivienda con más tiempo y por lo tanto con más posibilidades de negociar las condiciones del contrato de alquiler. Después, extendemos de dos a tres años el plazo del contrato de alquiler. Esto para las inmobiliarias es inadmisible porque ya no dejaríamos todos los ahorros cada dos años, sino cada tres. Ya podríamos construir una relación con los propietarios en más tiempo. Podríamos estar tres años para construir una buena relación con el propietario y demostrar entonces que la inmobiliaria para lo único que existe es para que el inquilino se lleve mal con el propietario. También planteamos que el propietario tiene que pagar expensas extraordinarias y el impuesto a la renta. Y el gran tema del proyecto de ley es que planteamos una regulación del precio de los alquileres. Un índice promedio entre inflación y salario. Este índice promedio es por el cual se tendrían que actualizar el precio de los alquileres de forma anual. Y esto es la columna vertebral para que cambie la cultura del alquiler en Argentina. ¿Por qué? Porque pongamos vos sos propietario y yo soy inquilino. Bueno, ponemos un índice en donde vos ya sabés qué rentabilidad vas a tener de acá en adelante. Y yo ya sé qué porcentaje de mi salario me va a costar el alquiler de acá en adelante. Podríamos entonces, si tenemos una buena relación, si tenemos una relación de confianza, si creemos los dos que estamos conformes con la relación contractual, podríamos firmar un contrato por 10 años, por 20 años. ¿Por qué? Porque no importa la marcha de la economía, vos vas a tener garantizada tu rentabilidad porque está el índice de inflación en el precio del alquiler y yo voy a poder seguir pagando el alquiler porque está el índice del salario en el precio del alquiler. Esto rompe con la lógica especulativa del mercado inmobiliario que necesita familias de inquilinos en permanente mudanza. Necesitan eso. Necesitan que nosotros estemos permanentemente buscando una vivienda. Necesitan que estemos desesperados permanentemente para fijar sus condiciones y que no nos quede otra que aceptarla. Esto es por lo cual está cajoneado el proyecto de ley en el Congreso y esta es la gran batalla que tenemos todas las organizaciones del Frente de Inquilinos Nacional. Esta es una batalla central para terminar con la concentración de la propiedad en la Argentina. Decías que el 35% de los habitantes de la ciudad alquilan, sin contar los que viven en pensiones, en villas. ¿A nivel nacional hay grandes rasgos? ¿De cuánto es ese porcentaje? A nivel nacional son 7 millones de personas que viven en viviendas alquiladas, manteniendo esta tendencia de que en las grandes ciudades aumenta año tras año la cantidad de inquilinos. Y por eso es importante la organización del sector. Y por eso se está empezando a dar la organización del sector. En provincias como Neuquén, no solo hay una organización de inquilinos, sino que esa organización de inquilinos se conformó como partido político y disputaron las elecciones como movimiento de inquilinos neuquinos. Es un caso importante, el de Neuquén, que tiene una historia militante también importante. Y hoy estamos con organizaciones en casi todas las provincias del país y estamos conformando una federación. porque te diría que más allá de la ley en el Congreso, más allá de las leyes locales, más allá de la creación de defensorías del inquilino en diferentes provincias, para nosotros el objetivo central es conformar una organización nacional que defienda a los inquilinos en el país. Es la única forma de terminar con la especulación inmobiliaria, es la única forma de generar un debate en serio acerca de la vivienda y dejar de repetir como loros que el crédito hipotecario, que la herencia, que ganarse el 5 y 6 para comprarse una vivienda. La única forma es organizar al sector y para mí lo más importante sería poder dejar una herramienta nacional que defienda a todos los inquilinos en el país y que se sostenga en el tiempo. Hay dos experiencias interesantes en la historia de nuestro país, que es la huelga de inquilinos en 1907, que empezó en el barrio de La Boca y se extendió a toda la ciudad de Buenos Aires, que logró una baja en el precio de los alquileres en toda la ciudad, de un 30%, que suspendió además el pago del alquiler durante dos meses, que costó vidas. Hubo dos muertos por una represión enorme a cargo de Ramón Falcón. Y después de esa experiencia, liderada sobre todo por mujeres, existe la experiencia del movimiento de inquilinos peronistas en el 73, que por supuesto terminó, como todo en esa época, con casi todos desaparecidos. Que ellos tenían otro perfil, tenían más una pelea por los antidesalojos, por las casas tomadas, y eso fue otra experiencia. Y hoy, para nosotros, es una responsabilidad muy grande, primero hacernos cargo de esa historia, pero también hacernos cargo y ser responsables con algo que está sucediendo, que tiene que ver más allá de nosotros, y es un sector muy grande de la población que se empieza a organizar y que se empieza a reconocer como inquilino, y nosotros tenemos la tarea, por lo menos por ahora, de representar y de organizar y de pelear por todos nosotros. Me parece que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos y compromisos, y creo que está por encima de cualquier ley que podamos pelear. Bueno, Gervasio, muchísimas gracias por tu presencia. No, por favor, ustedes.